Con el propósito de promover conciencia entre los jóvenes de los colegios sobre la donación de órganos para salvar vidas, la Fundación La Comuna, el CISDOT, institución que ha asumido la sensibilización para la donación de órganos y tejidos, y la Red de Colegios Nocturnos, desarrollarán este jueves 9 de febrero a partir de las 14 horas, en el Coliseo Mayor de Deportes, el VIII Festival Intercolegial Romántico y I Festival Romántico de Colegios Nocturnos, bajo el nombre Sentimiento Juvenil, en el que participarán 30 colegios en total. En donde siempre estamos sembrando esta semillita de lo que es la donación de órganos, realmente esta no es la primera ocasión en la cual estamos haciendo esta alianza estratégica, ya van como unas 6, 7 veces que hemos hecho este tipo de festivales, y obviamente en cada festival que hemos hecho, pues digamos algo hemos tenido que decir a la gente joven, alguna vez decíamos no a las drogas, alguna vez decíamos no al alcohol, alguna vez decimos no al sexo prematuro, este rato estamos diciendo sí a la donación de órganos. Obviamente en este VIII Festival que vamos a tener, va a ser muy importante la participación de gente que ha sido ya transplantada el hígado, el riñón, el corazón, los ojos, entonces obviamente vamos a tener una serenata en este mes de febrero, en este mes del amor, en este mes de las buenas relaciones y de la buena sensibilidad del ser humano, estamos yendo a hacer una serenata a un montón de gente que ha sido transplantada sus órganos. Eso quiere decir que también ha habido otro montón de gente que ha dicho sí a la donación, entonces dicen que los milagros no existen, sí, los milagros existen y cada uno de nosotros podemos hacer el milagro de la vida, el milagro de mejorar las condiciones de vida a un montón de personas diciendo sí a la donación. María Isabel Peña, Telediario.